Hola, muy buenas noches a todos los españoles Recibimos ya la primera llamada Encarna Encarna de noche para todos los amigos de España Encarna de noche directamente puesta Encarna Sí Oye Sí Encarna Encarna de noche, vamos a ver amiga Mira bonita, es que te siento muy lejos, eh Bueno pues siéntate un poquito más cerca y verás como nos entendemos a la perfección Oye, Encarna Sí Mira, te llamamos para felicitarse por el programa, eh Gracias amiga Que nos gusta mucho y tiene un programa fabuloso y extraordinario, bonita Mira, es que te llamo porque resulta que estaba yo ofreciendo una empanadilla, ¿sabes? Porque es que tengo dos chicos haciendo la mili aquí en Móstoles Y digo, voy a llamar a Encarna ahora, no sé, que luego sea muy tarde Y me sé quemar la empanadilla y me quedé yo sin escuchar el programa que me gusta mucho, ¿sabes? Y como yo en ese momento me estaba yo terminando de avión Digo, voy a llamar a Encarna ahora, no sé Es que tengo dos chicos haciendo la mili aquí en Móstoles En Móstoles Y como, y digo, digo, voy a llamar a Encarna ahora, no sé, que luego me sé quemar la empanadilla Me quedé yo sin sentir el programa que me gusta mucho a mí Es que como tengo aquí dos chicos sirviendo en el CIR 18 de Móstoles Pues digo, voy a llamar a Encarna ahora, no sé, que luego Como estaba yo en ese momento precisamente Friendo las empanadillas, digo, no porque me se queman Me quedé yo sin escuchar el programa A ver, así que... Bueno, 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 vamos a ver Esa ha sido la cosa mía de llamarte, ¿sabes, bonita? Bueno, empanadilla de leche directamente al pueblo, vamos a ver Me dice el problema o... ¿Oyes? Sí Encarna Encarna de noche Que digo, que digo una cosa bonita Digo que como tengo dos empanadillas haciendo la mili en Móstoles Pues digo, voy a freír a los chicos, no sé, que luego me se quemen Y me quedé yo sin escuchar Encarna de Móstoles, ¿sabes? Es que tengo dos empanadillas haciendo la mili con Encarna Y como en ese momento estaba yo afriendo a los chicos Digo, no sé, que me se quemen Móstoles Que tengo dos chicos haciendo la encanadilla con mili Como tengo dos Encarna haciendo la mili conmigo Pues digo, no sé, que me queme Y luego no me pueda freír ¿Sabes? Así que ha sido la cosa mía de freírme Porque digo, voy a llamar a la empanadilla No sé, que luego se me quemen los chicos Es que tengo dos mili haciendo la empanadilla con Encarna ¿Sabes, Móstoles? Y digo, no sé, que me se quemen la Encarna Que tengo dos Encarna friéndose Digo, llamo a los chicos, me frío y luego me quemo ¿Sabes? Es que yo hago la mili Móstoles en Canna Me gusta mucho Y luego escucho empanadillas de noche Y digo, voy a freírme ahora No sé, que luego me queme Y así me frío y luego ya me quemo Móstoles ¡Es Móstoles, es Móstoles! Porque claro, si se me quema Móstoles Pues imagínate, empanadillas Oye Oiga Empanadillas de Móstoles Sí ¿Mili? Sí, empanadillas de noche Directamente al frito Oye, oye, que me quemo ¿Qué hago? Empanadillas de día ¿Algete? Móstoles Albacete X Directamente al piño Oye, mira ¿Tú me sientes a mí empanadillas? Sí Bueno, mira, en Canna Cuando compremos una radio Te escucharemos, ¿eh? De la Real Academia Digo, no Digo, pero como no se los iriese ¿Sabes? Aquel que dice que en un tren Iban una señorita Un alemán Un cura Y un andaluz En eso que el tren Entra en un túnel Y soy el chasquido de un beso Y un tortazo Sale el tren del túnel Y vamos a ver Y vamos a ver Qué ha pensado cada uno Y dice el andaluz Lastiva y obstena La forma en que tienen de mirar los hombres Esta chica que sube al autobús Y dice el tío con los ojos desorbitados Digo, ¿autobús? Le dice el marido a su mujer Digo, nena Digo, estás haciendo progresos Solo has estado tres cuartos de hora al teléfono Digo, ¿quién era? Digo, se había equivocado Y ahora con la alegría que me caracteriza Al saber en aquel que dice que es un tío Que va a buscar trabajo en una empresa Y le dice el gerente Digo, mire Digo, ahora entrará ganando cien mil pesetas Y más adelante Le subiremos a trescientas mil Digo, vale Pues ya vendré más adelante Se encuentran dos amigos Y uno le dice al otro Digo, ¿dónde vas con esta mujer tan fea? Digo, mira Con tal no despedirme De darle un beso Le llevo donde sea Tú Se encuentran dos amigos Y uno le dice al otro Digo, oye Dice, tu mujer es muy fea Y tu mujer es fea de pelotas Digo, perdona Digo, pero mi mujer la belleza la tiene por dentro Digo, ¿por qué no la pelas? Pues no, no Al saber en aquel que dice que es un tío Que entra en una perfumería Le dice a la dependienta Digo, oiga señorita Digo, querría un champú Digo, ¿qué lo quiere? ¿Para cabellos secos? ¿O para cabellos grasos? Digo, no, ¿tiene para cabellos sucios? Digo, ¿no tiene para cabellos sucios? Digo, que era una señora anciana Que iba por la calle para un joven Y le dice, oiga joven Digo, sería tan amable De ayudarme a cruzar la calle Digo, ¿cómo no señora? Digo, pero espere que el disco es tan rojo Digo, coño Enverdeas hacerlo yo solo Oiga El saben aquel que dice Que es un tío que se muere Estaba en su casa Metido dentro del plumier En eso que va un colega suyo A verle ese parafente Frente al féretro Y le dice Ya te lo decía yo Evarito El tabaco te va a matar Y tú dale al tabaco Y venga tabaco Y toma tabaco Y dale a la picotina Mamonazo ¿Qué era un mamonazo? En eso que sale la viuda Digo, déjalo tranquilo Que le ha atropellado un camión Dice, pero yo va por tabaco Dice que era un loco Y que todos los fines de semana Salía a cazar Y el loco cazaba De una forma muy original Iba con un palo y un saco En esto que va por el bosque Ve un agujero Mete la cabeza en el agujero Y hace el loco Le sale un conejo Le fue agarrotado al cap Y al sac Ve otro agujero más grande Y mete la cabeza Y hace el loco Le sale un jabalí Garrotado al cap Y al sac Ve otro agujero Mete la cabeza Y hace Y de dentro se oye Y lo hizo Me arda el tren El salón Es una señorita Que se va de vacaciones A Canarias Y cuando vuelve A su casa Estaba contándole A su familia Todas las cosas Que le habían sorprendido De Canarias Y en un momento El pagés El pagés Iba montado Vale a Gerona A Gerona En eso que el coche se va Y le dice al hijo Al padre Deu padre Deu que bonito Tienen que ser saber idiomas Deu bonito De eso que el barbero Empieza a feitar El vasco Que empieza a sangrar Y a la que el barbero Va a pasar Al otro lado De mejilla Le dice al vasco Deu de un poco De un poco de espuma Ya me darías Es que no soy del mismo Bilbao Sabes Buenas noches Señoras y señores Les voy a interpretar Unos chistes Con la alegría Que me caracteriza Y espero que sean De la agrada De todos ustedes ¿Os saben aquel que dio Que le dice un marido A su mujer Deu nena Deu te acuerdas Lo felices que éramos Hace 15 años Deu hace 15 años Si no nos conocíamos Deu coño por esto Dice que Dice que es un tío Que va al oculista Le dice al oculista Dice por favor caballero Deu que letra ve Allí en la pizarra Dice el tío La Dice no se precipite Por favor Dice fíjese bien Que letra es Al tío La Dice está usted nervioso Y me está poniendo Nervioso a mi Por última vez Que letra es Al tío La El oculista Se acerca Dice coño Pues es la A Dice que es una señora Que llama al veterinario A las 4 de la madrugada Y diu Doctor Perdone que le moleste A estas horas Pero mi perritador Está siendo abusada sexualmente Por un asqueroso perro callejero Dice que puedo hacer Para separarlos Dice mira señora Cojo un periódico Les da unos golpecitos Deu verá como se separaran Dice gracias doctor Y perdone Cuelga A la media hora Una otra vegada Doctor Les da con el periódico Con la vanguardia Con el país Con la ABC Con el Herald Tribune Ellos continúan Con el ajetreo Dice que puedo hacer Dice mira señora Dice coja un cubo De agua fría Les echa un cubo De agua fría Dice que esto no falla Dice gracias doctor Y perdone Cuelga A la media hora Otra vez Doctor Renta cubos de agua Y ellos continúan Con lo suyo Dice que puedo hacer Dice mira señora Dice vaya al perro Y dígale al oído Que le llaman por teléfono Dice me habla en serio doctor Dice si señora Dice usted cree que funcionará Dice con el perro No lo sé Dice pero le aseguro Que conmigo Funciona las tres veces ¿Sabe? Lo saben aquí Dice que es un tío Que va a confessarse Se arrodilla En el confessionario Dice Oiga padre Dice usted Es el que aparta Las mujeres del mal Dice Sí hijo Sí Dice aparte Dime dos para el sábado Por favor Está bien Dice que se encuentran dos amigos Y uno le dice al otro Dice yo ha encontrado trabajo Dice yo sí Dice yo dónde Yo en Santiago Digo Digo ¿De qué? Digo de Compostela Se encuentran dos amigos Y uno le dice al otro Oye Digo ¿Qué tal el viaje por Etiopía? Digo hambre Mucha hambre Digo esto es bueno Que ya buen apetito hombre Muchas gracias Por estos aplausos Animan tanto Verán como a partir de ahora Esto será Mejor ¿Es el enemigo? ¿Ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? Joder A las siete estamos todos acostados Y no pueden atacar por la tarde Y van a venir muchos Yo no sé si habrá balas para tantos Bueno nosotros las disparamos Y ustedes se las reparten Y si no nos quedan balas Con supositorios Pero lo que dice mi general Encima que los mata Se mejoran Bueno De acuerdo No son todos disparados Ustedes se las reparten De acuerdo Señorita Quiero hablar con los Estados Unidos No con todos no Con uno Con Washington Pues no sé el número Búsquelo en la guía En la letra UA Son los Estados Unidos Está el encargado El Clinton Sí que se ponga Oye Clinton Anda que la que estáis armando Vaya follón Y yo que decía una cosa ¿Me podéis contratar a mí? No yo aviones no Porque tengo el carnet De conducir de segunda Pero no Aviones no puedo llevar todavía Yo infantería O artillería Bueno ¿Cómo quedó lo de la Levisky? Es que no tienes picardía Yo le tiro un peñizco en el culo A la criada Y no dejo ni pío Ni deje huella Me puse un guate de cocina Bueno Bueno escúchame una cosa Si tienes trabajo para mí Yo encantado ¿A cómo pagáis el muerto? Sí Los chinos más baratos Claro Lo digo porque como hay tantos Ya a los chinos ni les mato Les meto un susto Les hago ¡Aaah! Que el susto no mata Pero coño Te diviertes Lo malo de los chinos Es que como son todos iguales Si no te fijas bien Matas seis veces al mismo De acuerdo Bueno Dale un beso al Reagan Y a la Nancy Pues no se la des A mí que me importa Dice Me da asco A mí que me importa Le da asco Pero esto le daban besos A la Thatcher Que hay que tener Para darle un beso A esa Esa es la que tiene La culpa del agujero De ozono Se pone la laca Por bidones Se hizo la permanente Para la comunión Y todavía le dura Bueno Yo voy a seguir con mi guerra Les dejo Con esto tan bonito Que hay aquí Y me voy Señorita ¿Me pueden poner Una conferencia Con Toledo? Sí Le digo el número 3154682 Gracias Pablito Esta mamá Que se ponga Este es mi hijo Pablito Ya sabe atender el teléfono Con 12 años Angelita Que estamos en África En la selva En lo salvaje No Que estábamos en Algeciras Y dijo tu padre ¿Por qué no nos acercamos a África? Y aquí estamos Sí Esta mañana Hemos visto Un Leopoldo Un Un Leonardo Eso Un Leopardo Un Leopardo Pues es como el gato De la señora Dolores Pero Grande Que se ve que come No, no come sardinas Come negros Y te llamo Porque quiero que nos mandes Una brújula Porque hemos traído el reloj Y cuando queremos ir Al sur Nos vamos a las 4 y 20 Nos la mandas con la criada Pues estamos Mira Según te compras el mapa En lo verde En lo cuadrado Ella que llegue a Málaga Y cruce el mar Después de cruzar el mar Verá un moro Por detrás Ahí estamos Sí Mira Y aparte de la brújula Que nos traiga un grifo Porque aquí no hay agua No, no la corta el ayuntamiento Que no hay El que no anda bien Es el abuelo Porque le ha comido la pierna Un cocodrilo Y cogea El cocodrilo no es el abuelo Que se puso los prismáticos al revés Y dijo Hoy una lagartija Sí El cocodrilo es como tu bolso Pero Pero Sin alzas Y con dientes De acuerdo Escuchame una cosa Que le digas Al novio de Julita Que se la ha llevado un gorila Que no la espere Pues no sabemos Parecía un gorila serio A mí me ha parecido un gorila formal O sea que a lo mejor Va con buenas intenciones Claro Y también hemos visto buitres Los buitres Son unos pajarracos Que tienen En el cuello Unas plumas O sea Como cuando tu hermana Va a la ópera Que se pone la estela Pues una cosa así Más o menos De acuerdo Y lo que no hemos visto Son camaleones No No los No los ves Porque Estén donde estén No los ves Sí Bueno Escuchame una cosa Te hemos comprado Una momia Para que la pongas En el recibidor Pues una momia Es como la abuela Pero Un poco mayor Y todas con vendas O sea Como si la abuela Se hubiera pillado Las manos con una puerta Igual De acuerdo Mira Es muy fácil Cuando llegue Que nos traiga todo esto Ah Fíjate bien Que el grifo Sea de agua fría Porque aquí De agua caliente Tenemos De sobra Y te acuerdas Que decían Que el hombre Desciende del mono Mentira El mono Desciende del árbol Que sí Que los he visto yo Bajar Claro que eran monos Que te crejeran Bueno Ah Hemos visto Un hipopótamo Pues el hipopótamo Es como tu hermana Julia Pero sin la faja Bueno No te olvides Del encargo Mándame todo Y Y no sé Cuando volveremos Ya veremos A ver si Si aparece la Julia Y el abuelo Le ponen una pata de palo Algo Y volvemos Porque de momento Estamos aquí Estancados Es que yo creo Que teníamos que haberlo hecho Con una agencia de viajes Claro Porque las agencias de viajes Ahora Organizan safaris Pisa África Y estuve hablando Con un amigo mío Que estuvo en un safari Y le pregunté ¿Qué tal? Y me dijo Bien pero peligroso Si te paso lo que a mí Peligroso Y vamos por la selva El grupo El negro delante Aquí una caca Como el negro tiene la anilla Y está abierto Huele de lejos No es como nosotros Que primero la pisas Y luego te llega el tufo Bueno pues Pues me contó este amigo mío Que Iban por la selva Y de pronto Se agachó Para atarse una bota Y cuando se levantó Ni grupo Ni negro Habían desaparecido Empezó a caminar por la selva El solo Camina 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 Y de pronto Abrió unos matorrales Y un león Aquí Se quedó quieto Toda la noche Y le pregunté ¿Qué te hizo el león? Y el león me hizo Dijo ¿Cómo te hizo el león? Dije Oye ¿Los leones no rugen? Y me dijo Sí Pero este estaba al revés Pues eso fue lo que le salvó Bueno La seña no la hace Tú pones Para la familia Esa Del abuelo y eso En África Ya está Y ahora Correros Te lo lleva todo De acuerdo Bueno Ya te diré Cuando volvamos Y te lleve la momia Vas a ver Qué bonita es La venden por kilos ¿Sabes? Pues no veas Cómo está el kilo de momia Joder Ríete de la ternera Pero mía En el recibidor Como no tenemos perro Ponemos la momia Y la gente no entra ¿Comprendes? Bueno Adiós Un beso Adiós Adiós Bueno Ya gracias Claro Adiós